Esta mañana se pudo observar que trabajadores municipales continúan con la labor de construcción de las redes de alcantarillado pluvial dentro de ese cantón, labor que se viene cumpliendo desde hace varias semanas con la finalidad de dar ya la debida culminación a este proyecto, que de una u otra forma beneficiará a la comunidad balsense. En cuanto a esta obra fuera de cámaras, se ha podido notar inconformidad por parte de la ciudadanía debido a las diversas incomodidades que se han presentado en el desarrollo de este proyecto. Esto tiene que ver con el bloqueo de vías, lo que en su mayoría ha causado interrupción al paso vehicular. Pero los trabajos avanzan firmemente, por lo que se espera que pronto esta obra entre en funcionamiento y así poder constatar los beneficios para los cuales esta misma ha sido ejecutada.